Estos son los mejores videos de Mariana de YOLO Aventuras en TikTok. Empezamos con este reto de cantar mi besito fiu-fiu con emojis. ¿Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu? ¿Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu? ¿Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu? ¿Eres mi bebé o mi bebito fiu-fiu? Pasamos este motivo reencuentro con sus perritos. ¡Ay, mi bebé, mi bebé! ¡Cerramos con estos trucos de superhéroes! Ok, tomo aire y voy. El primero es la patada horizontal.